...que ha marcado dobletes. No ha habido muchos hat-tricks en el torneo, pero sí, dobletes, y en eso se destaca un jugador por encima de ellos, y es Edarlene Reyes, el dominicano. La estrella, la sorpresa que tuvo este torneo, que marcó 14 goles y 5 de ellos lo hizo en doblete. El segundo con más dobletes es ese que marcas tú, que es Godoy, que marcó 4 dobletes, lo mismo que Carmelo Algarañás. Pero, sobre todo, Edarlene Reyes es el rey de los dobletes. Le hizo, por ejemplo, en la ida y la vuelta, doblete a San José, ¿no? Mirá esta corrida de Edarlene. Claro, yo creo que el pecado de Edarlene fue la expulsión frente a Bolívar en esta temporada. Claro. ¿No? Claro, si no hubiera podido ir a más él y su equipo. Ahí se pierde tres partidos. Correcto. Su segundo doblote ante... Por si acaso, incluyendo el de Bolívar, ¿no? Para que se entienda bien. Porque esta expulsión llegó en el minuto 8 de la etapa inicial, y aquí llega, en otra definición, Edarlene. Gran temporada para él. Tuvo opciones en el mercado boliviano, con Lugarredi entre ellas. Pero, en definitiva, decidió irse a los Seminatos Árabes. Bueno, más... Ese fue el primer gol ante Real Potosí en su estadio, en Santa Cruz. Y este, el doblete que marcaba, festejo de Carlos Franco. El lateral, o que llegó como lateral, reconvertido a extremo por Néstor Clausen. Su tercer doblete, lo dicho, se lo hizo dos veces al conjunto de San José, también en su estadio, en el estadio de Real Santa Cruz. Facilidad para encontrar portería y preciso, ¿no? Sí, y reacción inmediata, rapidez en la resolución, lo propio recorrido que tiene. Vean ustedes esta asistencia libre, no llega a marcarlo nadie. Simplemente para empujarla, los dobletes de Edarlene Reyes, él manda más de esta clasificación. Bueno, ahí está el que el cuarto se hizo a Royal Party, en este caso de penal. El Real lo va a extrañar, definitivamente. El fútbol nacional, en general, yo creo que pierde un jugador que generaba mucho atractivo y mucho interés allá donde iba, ¿no?